Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy Kito Laster para decirles dos cosas importantes. Primero, hoy vuelvo a tener celular, así que probablemente vuelvan los vídeos con mi voz, mi dulce y sensual voz. Y lo otro es que vi un poco por encima los Oscars, que apenas no se hundió en audiencia, pero sí se murió en comentarios y en el día a día de los que nos gusta en general estas chucherías del espectáculo. En la alfombra se veía el poco brillo de las estrellas, y en la premiación, el presentador Jimmy Kimmel, famoso por The Office, un programa de hace casi 20 años atrás, y por ser, bueno, actor supongo, presentó estos premios de la manera más ZZZ posible. Es más, de lo poco que se habla, si no es de él, es de otro, como Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger, se rieron de como quisieron matar a Batman, estando que Aton, el Batman de los 90 u 80 atas en el público, o como John Cena estaba desnudo, entre algunas comillas en el escenario. Si bien es un escándalo, pero la neta más se siente como un intento desesperado de la academia por levantar rating y todo eso. Pero del presentador en sí, bueno, digamos que si lo hubiese presentado una bolsa de comida para perros, tendría el mismo impacto, lo mejor, porque la bolsa tendría más carisma. Por último, el gran ganador de la noche fue Oppenheims, película con menos representación en el mundo de las películas del 2023, dejando algo obsoleto el tema de las dichosas reglas para poder ser nominadas al Oscar, donde decía que todo aquel que no ponga a nadie de color y sexualidad diferente al promedio en Hankilandia, pues todo mal y serían racistas. A eso sí, la mayor estafa es que una película que fue un éxito comercial y amada por sus fans, y algo criticada por la crítica, haya tenido tan poca relevancia. Así es, nos boicotearon Mario Bros. la película, y en su lugar Barbie ganó solamente a Mejor Canción Original, no dándosela a Kent, porque Hollywood odia a los hombres blancos, y no se podían permitir tal barbarie, y quedar aún peor con las peli moriadas sería un crimen, supongo. En fin, esos fueron los Oscars, nada serio ni importante ni trascendente. Ni nada, solo una píldora de dormir, y preguntarme seriamente si aquí están lavando algo, y no es ropa, compadre. En fin, muchas gracias por escuchar, fui el kitolaster y será, si Dios quiere, hasta la próxima con mi voz hablando en profundidad de algunas cosas que me chirrían. Pues eso, nos vemos, adiur.